Música Amigo, y es que esta campaña hacia la presidencia de los Estados Unidos para el 2016 está candente, ya hay más de una docena de candidatos nada más que por el partido republicano, hoy vamos a estar hablando de tres que probablemente no tendrían mucha posibilidad, pero aquí estamos como en las carreras de caballo, un batacazo se puede dar. Vamos a empezar con Carly Fiorina y hoy me va a acompañar Emilio, quien como siempre me va a dar a detalle lo que son estos candidatos. Emilio, gracias y vamos a hablar un poco ahora de Carly Fiorina, de 60 años, es por ahora señores la única mujer candidato en el flanco republicano, ella ha desarrollado una carrera exitosa en el sector tecnológico, ella fue CEO de Hewlett Packard, ella es de origen texano, entre otras personas pues la revista Fortune la nombró como la ejecutiva más poderosa durante seis años, desde 1998 hasta el 2003, fueron seis años consecutivos, donde esta señora acumuló experiencia necesaria para trabajar en esas campañas. Fiorina pues acumula experiencia, muy poca experiencia política, trabajó en el 2008 hasta el 2010 en la campaña del señor John McCain, se presentó también a elecciones para ser senadora por el estado de California y perdió. Perdió las dos veces con McCain y perdió. Es una pena porque es la única mujer actualmente candidata por el partido republicano que entiende de computadoras, que sabe lo que es la tecnología, que ha sido un premio por la revista Fortune de todo, la mujer del año, no te digo más, del mundo. Sí, por cinco años consecutivos. Exactamente, o sea, no es una cualquiera. Ella, a mí me gusta su programa, su programa es de más intervención de los Estados Unidos en la política general del mundo, y eso es bueno porque, claro, a ella también le gusta que el ejército nuestro sea mucho más potente y especialmente ahora que Estados Unidos está tan disminuido, tan que con la administración de ya dos administraciones del presidente Obama, pues este país ha quedado como muy fuera de la política internacional, ha perdido protagonismo y en cambio, pues Fiorina es una mujer que quiere más intervención de los Estados Unidos para fortalecer el país. No tiene muchas posibilidades porque... Creo que está en segunda en la lista, pero de abajo para arriba. Sí, exactamente, está al lado de Perry, también hablaremos hoy de él, me parece. Entonces, es una pena porque es una mujer que le falta un poquitín de experiencia, digamos, de tipo político, aunque yo creo que la gente no va... Ahora, en estas elecciones, no se van a tirar a por los políticos. Ella está apoyando el matrimonio homosexual. Además eso. Ella es bastante vanguardista. Sí, pero... Apoya cosas que otros candidatos no se atreverían en plena campaña, sobre todo pre-campaña. Pero para el Partido Republicano eso no es muy bueno, comprendes, porque a pesar de que el Partido Republicano ya ha reconocido que, por ejemplo, el matrimonio homosexual es la ley de la tierra de la nación actualmente, sin embargo, Fiorina está muy a la izquierda en ese aspecto, ¿no? Ella lo acepta sin ningún problema y tal. Y esto puede ser un problema muy gordo para los votantes del Partido Republicano y sobre todo para los que son más religiosos, ¿no? Sobre todo católicos o protestantes. Pero me gusta mucho más ella que Sara Pehling. La veo con más base, más fundada, más ejecutiva y más enfocada en la economía del país. Es posible. A mí me encantaba Sara Pehling. Déjame decirte que, claro, no se presenta ahora y tal, pero a lo mejor sí, a lo mejor se presenta un poquito más tarde, ¿no? Pero yo creo que Fiorina, el único problema que tiene ahora es ese progresismo tan grande que tiene de, por ejemplo, apoyar el matrimonio gay, que muchísimos republicanos, a pesar de que es la ley de la tierra, no van a votar por eso. Así es, bueno, y como decíamos, la escasa experiencia política que tiene la señora Fiorina, pues es un lastre y este, el sondeo más reciente, la sitúa en la penúltima posición. Su amplia carrera en el sector tecnológico, la diferencia de la mayoría de los contrincantes. Ahora vamos a hablar de Ted Cruz. Ted Cruz, señores, nació hace 44 años en Canadá, es desde el 2013 el primer senador hispano por el Estado de Texas. Hijo de un exiliado cubano, Cruz es un ejemplo de la realización del sueño americano. Desde el 2003 al 2008, ocupó el cargo de fiscal general de Texas, seguido por cinco años en un prestigioso bufete de abogados en Houston. Es graduado de las universidades de Princeton y Harvard. Cruz fue el primer republicano en anunciar su candidatura el pasado mes de marzo, y él es partidario del libre mercado con una mínima intrusión del gobierno federal. Favorece una política exterior agresiva contra el terrorismo y defensa de los intereses de los Estados Unidos. Posibilidades. Bueno, posibilidades tendría todas, si no fuese porque, claro, hay otros candidatos también que la hacen sombra, ¿no? Porque realmente... Se está situando en el punto medio de la tabla de candidatos. Efectivamente, y es una pena porque a mí me encanta Cruz por muchas razones. Primero, porque es hispano, y creo que ya es hora de que tengamos un presidente hispano, a mí me encantaría, ¿no? Segundo, porque él cree en el libre comercio, y eso es muy importante, porque la política actual del gobierno ha sido manejar los negocios y manejar y decirnos a todo el mundo lo que tenemos que comprar y hacer y comer y todas esas cosas. Y este hombre es un hombre libre en ese aspecto. También quiere reforzar el ejército de los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo. O sea, esos son realmente los problemas importantes que hay. Y después, el problema de emigración, también, claro, él favorece una emigración controlada, obviamente, por el gobierno federal, naturalmente, pero tiene que ser ajustada a la ley. Y ese, pues, va a ser un problema, porque, claro, hay otros candidatos aquí que dicen, ah, todo el monte es orégano y aquí Anchas Castilla al paso de mi caballo, y aquí todo vale. Y no, no vale todo. Entonces, este es el único problema que yo le veo a él en cuestión de emigración, porque es un hombre, te digo una cosa, es un hombre maravilloso, ¿eh? Es una pena que no sea tan atractivo como otros, porque tú sabes que aquí la gente vota por la belleza también, como si fueran a dormir con el señor presidente. Bueno, claro, pero es que no es así, pero es que la gente ha pasado siempre, ¿no? Entonces... Bueno, no creo que Obama esté en eso. Él está en la mitad y creo que tiene alguna posibilidad, no sé si llegará al final. Bueno, y es que el éxito de él o no se basa en su estricto respeto a la Constitución, el excepcionalismo americano, la creencia de que los Estados Unidos, amigos, es un país con una misión en la historia. Los sondeos nos dicen que él se sitúa, como decía yo, en la mitad de la tabla, y realmente las críticas más virulentas a la administración del presidente Obama se las ha hecho Ted Cruz. Y déjeme decirle que él es uno de los pocos que todavía piensa que, como tú decías, que tenemos que soportar más a nuestro ejército. Y otro de los puntos es, todo esto se va a basar, el triunfo de él, en el dinero que logre recaudar el señor Ted Cruz. Hasta ahora hoy vimos en las noticias que nos dio Norma que 14 millones. Sin embargo, es el que más ha recaudado, pero vimos el otro día que un Jeff Bush ya tenía, sin lanzar la campaña, como 100 millones de dólares. Sí. Vamos a hablar ahora del próximo, que es el señor Rick Perry. A ver si nos situamos aquí para conversar un poco sobre lo que ha sido Rick Perry, que él fue el exgobernador del estado de Texas desde el 2001 hasta el 2014. Sí, ese año pasado. Perry, 65 años, aspira por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, tras fracasar en el 2012. Él era simpatizante del Partido Demócrata hasta 1989. Se inscribió al ejército, a las Fuerzas Armadas, tras su graduación de la universidad, su perfil veterano, siempre ha sido una parte fundamental de su identidad. Después entró en la política y ha ocupado varios cargos en Texas. Lo que piensa Perry, bueno, pues se basa en su discurso político, en su gestión acertada en lo que él hizo en Texas. Aparte de eso, él se ha opuesto a muchos republicanos a su opinión anti-inmigrante. Él ha apoyado la inmigración en Texas y sacó a Texas del problema tan grande que tenían y la puso a funcionar nuevamente, la puso en el mercado. Sí, pero tú sabes una cosa, él está muy enfrentado en ese aspecto de la inmigración, por ejemplo, a Cruz, porque Cruz es un constitucionalista. Sería lo que necesitamos ahora realmente, un constitucionalista. Pero él ha sido un magnífico gobernador. Él era demócrata hasta el año 89, por si no lo sabías, este señor. Sí, sí, se lo acabó de decir. Era del partido demócrata. Entonces, pues ha cambiado la chaqueta, por la razón que sea. Ha hecho una gestión muy buena en Texas, pero sin embargo yo creo que tiene un problema de Alzheimer o algo así. No sé si te acordarás que en el año 2008 él se presentó y él no supo nombrar los tres poderes del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí, él, 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 y ahí se quedó y dijo, ups. Se le fue. Y eso le hundió. Y ahora me parece que está el último. Me parece que está el último. Porque no tiene carisma. O sea, el problema de este gobernador Perry, y es muy bueno, ¿eh? O sea, es muy bueno. La gestión que ha hecho en Texas es muy buena, aunque yo no estoy de acuerdo con sus programas de inmigración. Yo tampoco le votaría por eso, por el programa de inmigración. Porque yo creo que el programa de inmigración tiene que ajustarse a la ley, a la Constitución. Y no aquí todo el Montesorégano, como he dicho antes. Entonces, ese es el problema que tiene él ahora mismo, y está el último. Y yo no creo, porque no tiene carisma tampoco. Le pasa un poquitín como a Cruz. Cruz tiene poco carisma, ¿no? A pesar de que es un hombre maravilloso. Y él también, ¿no? Perry también. Les falta carisma. Bueno, pero hay probabilidades de aquí todavía, pues, impere la razón y no la emoción. Yo no creo que los americanos... Bueno, vamos a ver, yo todavía pienso que... Yo, Clarita, de los tres que hemos hablado hoy, fíjate tú que yo creo que ninguno de ellos va a llegar a ser presidente. Bueno, claro, nunca se sabe, porque obviamente aquí... Pero yo no lo creo, yo no lo creo. Perry se quiere llevar a los latinos, ¿no? El voto de los latinos. No se lo va a llevar. Aunque yo te digo una cosa. Por ahí no sé quién dice de que se necesite el voto latino para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Somos el 15.7% de los Estados Unidos, de la población. Y los negros son el 19%. Aunque ganaran y dijéramos 20-20, que todos los latinos votaran y tal y cual, son más los americanos... Anglosajones. Anglosajones los que votan. O sea, que tienen el 60%, ¿no? Aunque, claro, ahí hay demócratas y ahí hay republicanos también. Pero lo mismo pasa en los negros, porque hay muchos negros que es republicano, y en los latinos. Hay muchos latinos que somos republicanos, como yo. Así que yo, de los tres, no le veo a ninguno de momento. Bueno, qué bueno que hemos podido ilustrar un poco más a la gente quiénes son estos tres candidatos, para que ustedes, señores, puedan tomar sus propias decisiones y puedan ir sopesando desde ahora quiénes son los que van a correr para la campaña presidencial y por quién usted va a dar su voto.